Tengo pena contigo Tú dices que no te quiero, que ya te estoy olvidando Tengo pena contigo, comparto tu condena Yo tengo pena contigo, comparto tu condena También espero el Cristo que romperá las cadenas Nací en Nueva York, en el condado de Manhattan Nací en Nueva York, en el condado de Manhattan Donde perro come perro, por un peso te mata La rutina, pena me da El truquito, hasta pena me da Hasta pena me da La jugada, pena me da El truquito, hasta pena me da La maroma, pena me da Ay, bendito Hasta pena me da La jugada, pena me da El truquito, hasta pena me da La maroma, pena me da Ay, bendito La maroma, pena me da Qué pena me da De mi gente abusada Qué pena me da Siempre la misma jugada Qué pena me da Víctimas de avaricia Qué pena me da Víctimas de injusticia Qué pena me da Esto sí está bueno ya Qué pena me da De pronto todo cambiará De pronto todo cambiará Bendito Bendito Que tu cinta bueno ya, que pena me da, pronto todo cambiará Bendito, bendito, bendito Bendito, pobre pa' pobre, bendito, rico pa' rico, bendito Viene el cantazo, bendito, viene el grito, bendito Espera que salga, bendito, tu numerito, bendito Espera que gane, bendito, tu caballito, bendito Pobre pa' pobre, bendito, rico pa' rico, bendito Viene el cantazo, bendito, viene el grito, bendito Oye mi hermano, bendito, pierde el orgullo, bendito Despierta mi pana, bendito Defiende lo tuyo, bendito Ay bendito Ay bendito Llámalo, llámalo Ay bendito Ay bendito Viene el cantazo, bendito Ella tiene el cantazo, bendito Sonará el cantazo, bendito Llegará el cantazo, bendito En vez de cantazo, bendito Que ya tiene el cantazo, bendito Que se oiga el negrito, bendito Que venga el grito, bendito Altyazen Llegará el cantazo, bendito Que se oiga el cantazo, bendito Plast acostumbre